Subió, murió en tu lugar, piensa en Él, su gracia va a caer. Se anheló a ser como Cristo Jesús, como bajo el cruz y el mundo de jamás. Y pide en Él, amor y que a Jesús, obrero que compró la prevención. Pensar en Él, adoptó por una cruz. Pensar en Él, querido ante el Señor, Jesús sufrió, murió en tu lugar. Pensar en Él, su gracia va a caer. Pensar en Él, su gracia va a caer. Amén. 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 Amén.